ok amigos buenas noticias tenemos un nuevo bloodline que es el senko inferno que es como el sengoku pero en rojo en negro que digas el rojo es el normal y está en negro y se va a ver increíble si es como el otro pero pues yo voy a subir de momento el normal porque ya quiero enseñarles lo que hace y tenemos dos códigos este que te dan 100 y tenemos otro que te da cuantos te da este en sengoku a ver ahorita lo activo ok te da otros 100 más o menos y eso es ser perfecto porque yo tengo 400 de spin y pues voy a girar a ver si me toca pero de momento voy a grabar primero el vídeo del nuevo este de la nueva transformación y voy a subirlo así que me paso a despedir y por cierto ya sé que me están pidiendo que si puedo sacar servidores de la nueva aldea que salió y claro que lo voy a sacar eso es más que obvio pero pues denme un poco de tiempo para que los pueda conseguir tal vez mañana o pasado mañana el vídeo ya está en el canal así que estén pendientes y me paso a retirar y ya estoy otra vez en mi casa así que este vídeo de tener el audio normal porque en el vídeo anterior del audio escuchaba un poco mal pero pues será porque no está grabando en mi celular porque en el hotel no tiene internet y una larga historia pero pues me paso a retirar gracias a todos los que están viendo y pues me retiro chau